3.44 minutos, es su turno, Pino, usted, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Diga usted, adelante. Buenas tardes, el equipo. Hey. Hable. Arsenio Mojica, Santo Domingo Este. Este no es mi aporte. Le voy a hacer una sugerencia que le permitan a Pablo, el programa entero, continuar hoy sobre la encuesta. Está bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandy de Dierma Rosa II. Saludos, Cristian, Pablo, Yolanda, todo el equipo completo. Diga. Esa encuesta no me merece a mí el mínimo respeto, en mi opinión, por la sencilla razón de que en la mente de quien cabe, que amable Aristicatro, a un partido nuevo recién llegado, salga mejor colocado que el PRD. Buenas tardes. Buenas tardes, el equipo entero. Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo ha penado? ¿Pero qué va a opinar, Cristian? Adelante. La joven que representa a la encuestadora aquí dijo, muerte risa en esta mañana, que ellos son una empresa mercadológica. Estaba muerte la risa de ellas. ¿Entiendes? Panamá. No, pero eso no tiene que ver. Déjame hacerte una pregunta, discúlpame. Ya lo sé que. Ah, ok. Eso no tiene que ver. Quería saber algo sobre el caso de él. Ella explicó que la mayor parte del trabajo de Penn & Schoen a nivel internacional son muestras de mercado de otras cosas. Hacen política, pero no es. Ellos tienen una división de investigación política, pero así como hacen investigación política, claro. Hacen mucho más trabajos de otra naturaleza. Buenas tardes. Buenas. Perdón, y por cierto, Penn & Schoen fue la que acertó más en las elecciones pasadas. Gracias. Buenas tardes. Las encuestadoras no solamente miden políticos. Hay productos, hay otras cosas que se miden. Obviamente, si no estuvieron cerradas todas. Tomando en cuenta que los mexicanos son expertos, desmintiendo encuestas. Sí, sí. Señores, pero qué mal le ha ido a este muchacho del PRD. Dios santo. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Duele, compañero. Yo no sé cuándo es que los dominicanos vamos a aprender a acertar una encuesta en el momento, aunque nos convenga o no nos convenga. Todo va a depender a quién no le conviene. Si no me conviene, esa encuesta no sirve. Cuando me conviene, la aplaudo. Y en otro orden que quería hacer mucho llamar, para decir algo viejo, sobre lo de Quirino y Lionel. O sea, el Quirino ha hablado sin ningún tipo de prueba. Y hay personas por ahí que están dando pedacidad. Yo le voy a hacer una pregunta para que lo analicen. En el 2004, ¿cuál fue la única provincia donde el PRD perdió? Y no tanto a eso, ¿cuántas fotos hay de Quirino con PRDista? Buenas tardes, dígame usted. Buenas tardes, ¿cómo están por allá? Anivel, caballero desagrado, caballero del Dino. Adelante, buenas. Sin apegarme a ningún partido político. Decir que lamentablemente me hubiera dado ayer una caja a la entierra, porque me está aquí. Y por otra parte, aquí se dice en Santiago que hay problemas en la candidatura. Yo me pregunto, ¿el club está esperando? Y es el Anivel que sabe a cuál va a elegir, porque se lo presenta aquí, gracias. Buenas tardes, gracias a usted. Buenas tardes, estoy aquí por el fin de la tarde. El niño de Almarrota. Señores, yo me pregunto, ¿será que muchos PRDistas todavía no saben, o cuando la oposición dice que Danilo Medina, porque el 80% supuesto que hay de aceptación de Danilo, lo hace la oposición, pero ellos no... Alon, sí, ellos no saben que cuando vengan unas elecciones, la oposición va a votar a favor del PLD. Eso es mentira. Buenas tardes, díganse. Sí, bueno, mira, el caso de Leónel Fernández, hay que analizarlo profundamente. En primer lugar, Leónel Fernández es el líder del Partido Liberación americano. Leónel Fernández es el único que ha ganado tres elecciones y está invicto. Leónel unifica al partido. Si se han dado cuenta, a raíz de las declaraciones de este narcotraficante, que es un embustero, el partido se ha unificado detrás de Leónel, y Leónel está más fuerte. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Díganse. Hola. Sí, ya están morir. Dale. Dele, dele. Aló, buenas. Sí, te escuchamos. Adelante. ¿Todo el aire? Sí, señor. Sí. La interrogante es preguntarle a usted, Cristian y los demás, si Danilo no puede participar en elecciones porque está prohibido por la Constitución. Entonces, si Danilo tiene un 68% y Leónel tiene un 30, un 35, un 36, qué sé yo. Entonces, si Danilo lo tuviera introducido en esa sondera de opiniones, usted, de esos 68, usted le pone 30 a Leónel. ¿Cuántos son los 35? No son 65. Gracias, buenas tardes. Señores, será posible creer que Guillermo Moreno, que no tiene presencia nacional, que no tiene ni un regidor, esté por encima de Miguel Vargas, que tiene 43 diputados y 47 síndicos. ¿En la cabeza de quién cabe eso? Buenas tardes. Tiene menos, Richard. Buenas tardes, equipo. Díganse. Hola. Saluda a todos, Freddy Méndez, la voz de los frailes. Dale, Freddy. Yolanda, qué brillante está con tus comentarios. Pablo Macchini también, y Cristian y todo. Yo me voy a limitar a decir una sola cosa. No está hablando en una encuesta un hombre de la oposición ni de la sociedad civil. Está hablando un miembro del partido, de un intermedio, Manuela Díez Fedó, de la circuncisión electoral número 3, Santo Domingo Este. Yo me limito a decir, midan a Danilo y midan a Leónel, y Leónel le gana por la milla, por el desencanto que hay en la base del partido. Danilo ha engañado la base de este partido. Opla, buenas tardes. Esa es una encuesta chapucera. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Hola. Nesu Martínez de Alameda. Nesu Martínez de Alameda, Cristian. La encuesta que hizo Jenny Berenice, que el 90% de todos los casos están metidos, militares y policía. Eso será muy bueno llevar a cabo. Buenas tardes. Buenas. Digo, señor. Una buena encuesta, son las estadísticas. Y Danilo, lo que tienen que sentarse y apoyar a uno de los que están, o a Francisco Javier o a Reynaldo, para que le vaya mejor al partido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Diga usted. Hola. A los señores, por favor, no nos volvamos locos. Ellos no hay encuestas malas. Lo que hay es encuestadores perversos. Buenas. Buenas. Fíjate. ¿Dónde la tarde? Sí. Escuchamos. Fíjese, yo quisiera pensar que en esta semana rebajarán el combustible, porque el petróleo amaneció a 43,12 hoy. Póngase en una mecedora, señor. Mala noticia. ¿Cómo, eh? Muy mala noticia. El precio no es con relación al precio actual. Pero en todos los casos ha bajado bastante, Pablo, y la proporción en el país no se expresa. Le estoy respondiendo a este señor que dice que el viernes debe bajar porque bajó ahora. Entonces le estoy diciendo que la bajada o la subida de este viernes no tiene que ver con la bajada o subida de este martes o miércoles. Pero la semana pasada que bajó debió de impactar y tampoco ha impactado. Buenas tardes. No, no es mi populismo. Yo no creo en esta insuidad. Porque cómo va a decir que si Guillermo Moreno compró gasolina. Y entonces casi se metió 300 mil votos de donde. Buenas tardes, diga usted. Buenas. Aló, ¿cuánto más está amable? Primero compró un partido y después compró un partido. Buenas tardes, diga usted. Buenas tardes. Hola. El pueblo no quiere a Leone. Cambio fuera a Mauricio.